A ti, santo, digno, levantamos nuestro canto a ti. A ti, santo, digno, levantamos nuestro canto a ti. A ti, santo, digno, levantamos nuestro canto a ti. A ti, santo, digno, levantamos nuestro canto a ti. Levantamos nuestra posa a él. Aleluya. Tres veces santo, tres veces santo, tres veces santo, aleluya. Tres veces santo, aleluya. Tres veces santo, tres veces santo, 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 tres veces santo. El que habita dice luz inaccesible El que habita en luz inaccesible Aleluya, 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 aleluya Aleluya Gloria a Cristo el Señor Gloria, gloria, gloria a ti Jesús Santo, 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 aleluya Poderoso Jesús Tres veces santo, tres veces santo, tres veces santo Dice la palabra de Dios que el habita en luz inaccesible Nadie puede entrar ahí Nadie porque su santidad es tan fuerte Habita en luz inaccesible su santidad Su pureza, aleluya Le damos una ofrenda de palmas a Jesucristo A su nombre es la gloria Y sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén, gloria a Jesús Le damos gracias a nuestro hermano Urbina, ¿verdad? Amén, nuestro hermano Urbina Un hermano de nosotros, amén Alguien que nos visita Tenemos aquí una visita Bueno, es la primera vez que lo veo Bienvenido a la casa de Dios Puede pasar, pastor, amén Gloria, 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 gloria a Jesús Él nos va a contar un poco Un testimonio Una parte de testimonio De lo difícil, ¿verdad? Gloria a Dios Que es en Cuba Son tremendas Nosotros Hay cosas que No nos han pasado por la mente Ya Dios Las preparó Las diseñó Y recuerdo que yo estaba en La En Miami Bueno, nosotros decimos en español Cubano Miami Y la gente pues dice Miami Y recuerdo que estaba Allá en la ciudad de Miami Y cuando yo estaba En este lugar Estaba mirando La carpa Por internet Vean que cosa Y yo estaba mirando Las fotos de ustedes Publicadas en la carpa Los cultos Y decía Wow Y me llamaba la atención El nombre Indian Town Y yo decía Bueno, parece que esto es algo Que es Fuera de De los Estados Unidos Porque No sé No me No me solía el nombre No me Podía entrar aquel nombre De Indian Town Y entonces Ya yo estaba casi ya Para regresar a mi país En este estoy entrando A los Estados Unidos Déjenme decirle Llegué el miércoles De Cuba O sea que Hoy es Sábado Solamente llevo Con el día de hoy Tres días En los Estados Unidos Y en aquel entonces Ya yo iba de regreso Y Me quedaba como una semana Por estar acá Y cuando Estoy Mirando esto Y yo digo En mi En mi En mi pensamiento En mi corazón Wow Me gustaría conocer Indian Town Eso yo lo pensé Solamente Entonces de ahí Me conecté con un pastor Que se llama Rosendo Pastor en Westpambis Y este pastor Me habló entonces Del pastor Giovanni Pero tampoco sé Que es en Indian Town Y yo llamo al pastor Y le digo Mire El pastor Rosendo Me refirió Su número de teléfono Me dijo Que Ya yo había estado Predicando en la iglesia El pastor Rosendo El me invitó En dos ocasiones A que fuera a predicar A su iglesia Y me habló de usted Y yo le estoy llamando Porque yo estoy Casi de retirada a Cuba Pero me queda algún tiempito Por aquí Una semana tal vez Y entonces el pastor Me dijo Y usted puede venir hoy Wow Que desafío Y usted puede venir hoy Yo dije Bueno Era amarte Buscar Estamos en la ciudad De Miami Buscar quien nos lleve Al lugar Donde tengo que ir A predicar esa hora Entonces en ese entonces Algunos recordarán Que A Jay Jay fue la persona Que me trajo En la primera ocasión Que yo vine a este lugar Y llegamos hasta Entonces hasta este sitio Que yo lo había visto Por internet Y cuando yo llego A India Antón Yo digo Wow Pero Esta es la carpa Que yo vi Hoy en la tarde Porque las cosas Que Dios hace Nosotros no Las imaginamos Ni las pensamos ¿Verdad? A veces Pensamos que Lo que puede pasar En nuestra vida Por muy difícil Que sea Nos parece ilógico Pero Dios hace Que el pensamiento Nuestro Cuando están En el plan Y en el propósito De Dios Se hacen Realidad Se hagan realidad En nuestras vidas Por eso Ya Ahora Conociendo al pastor He tenido la posibilidad De enviarle Algún mensaje Cuando he tenido La posibilidad De poderme conectar Por internet Porque Nosotros En Cuba Ahora se está Abriendo un poquito La gente está Teniendo un poco Acceso al internet Hay varias aplicaciones Que la gente Está usando Para hablar con personas Fuera De Cuba Pero es un poco Incómodo Porque Hay una plaza Y en esa plaza Hay una red De wifi Entonces todo el mundo Va a esa plaza Y entonces Mira en la plaza Y hay 50, 60 100 personas Sentados En la plaza Conectados Ahí Todo el mundo A una sola Repetidora Digo yo No sé cómo se irá Pero a una sola Repetidora de wifi Todo el mundo Imagínense Todos ustedes Conectados Con su celular A una sola red En medio de una plaza Hablando con la gente Y yo digo Que va Mi tiempo no me da Para eso Yo no puedo Ponerme con mi teléfono Buscando wifi A ver si me entra Es lento Tantas Tantas personas Hablando A través de esta De esta señal Y eso hace que la señal Se vuelva muy lenta También Y yo no he tenido Esa posibilidad Pero bueno Cuando tengo alguna Oportunidad Y puedo comunicarme Pues me comunico La manera Más fácil para mí Comunicarme Es a través del correo Electrónico Ya yo sé que el correo Electrónico Casi está obsoleto Porque ya todo el mundo Se comunica a través De whatsapp Se comunica A través de Messenger No sé cuántas aplicaciones Puedan haber ahí Que la gente Hablan Y se ven Pero todavía Nosotros en Cuba Usamos correo electrónico Y gracias a Dios Porque en la actualidad Podemos usarlo Porque hubo un tiempo En que no podíamos No teníamos Ninguna Posibilidad Para poder Hacerlo Pero Hoy Me complace Poder estar con ustedes Una vez más Gracias a Dios Por eso Mi nombre es Félix Duarte Yo vengo de Camagüey Cuba Soy pastor Por más de 18 años De la misma iglesia Llevamos Sirviendo al Señor Desde que somos Bien jóvenes Mi esposa Zunilda Y tenemos Dos hijos Mi hijo mayor Se llama Elía Mi hijo pequeño Se llama Samuel Por muy torpe que seamos Tenemos que haber aprendido Algo en esta vida pastoral Yo no soy evangelista Yo puedo hacer Obre de evangelista Pero yo soy pastor Me gusta verles Adorar Porque me encanta La adoración Me encanta Ver una iglesia Que alabe Y glorifique a Dios Me encanta Nosotros En nuestra nación Estamos representando En la actualidad A 18 pastores De las asambleas De Dios En Camagüey En el área Donde nosotros Somos pastores Somos los supervisores Somos las personas Encargadas De velar Por estos pastores El área Donde nosotros estamos Es un área De mucha escasez Yo Se lo puedo decir Usted lo puede ir a ver A Cuba Si puede Porque sé que Muchos de ustedes No pueden salir De este país Porque no tienen El permiso Porque Varias razones Pero quien puede Pude hacerlo Puede ir a mi país Recientemente tuve Una visita De República Dominicana En Cuba Y yo los lleve A diferentes iglesias Hoy Por hoy Nosotros Estamos tratando Con pastores E iglesias Pastores que están Ganando Solamente 10 A 12 Dólares Por mes Y bajo Esas situaciones Pues Se sirve al Señor Con muchas necesidades Muchas necesidades Bien 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 Precaria La situación De los ministerios En el área Donde nosotros Estamos Todavía En el En el siglo 21 ¿Verdad? En el 2016 Todavía En Cuba Es muy normal Ver la letrina Nosotros Estuvimos En una Cuando lleve A los hermanos Los lleve A una iglesia Donde Está un Matrimonio De pastores Jovencitos Y ellos Se quedaron Asombrados Porque cuando Ellos vieron Aquella letrina Con su Tabla Con su Piso De tabla Los palitos Aquellos Parados Y de Y de Paré Saco Eso es En la actualidad Eso no es Algo que Está Bien lejos Es como decir Como si usted Fuera a su país Y llegara a uno De los lugares Más intrincados De su país Y se daría cuenta Porque en Cuba No hay ni McDonald's No hay Nada Realmente en Cuba No hay nada Todo lo que a la gente Le venden Es para el turismo Usted sabe que En nuestros países Cuando el turismo va Pues lo llevan A los mejores lugares Si o no Eso es así No le muestran La cara Real De la sociedad Y de los pueblos Y nuestro país Es así Una situación Bien crítica Bien difícil Social Ministerial Los hombres Y las mujeres De Dios De todas las iglesias En Cuba Que sirven a Dios Lo hacen Con un corazón Entregado Responsable A todas Y el pueblo De Dios No es que Me gusta Porque hoy es sábado Y ustedes están Bien Bien nutrida La iglesia Yo estaba Ayer en la iglesia Del pastor Ezequiel Pineda Donde se congrega El hermano Raúl Que me trae Y ayer era Viernes Hoy sábado Tienen culto Mañana tienen culto También Y a veces Muchas veces Los pastores Me dicen Cuando me van A invitar Cuando yo he caminado Al área Norte New Jersey Nueva York Filadelfia Los pastores Me dicen Me gustaría que vinieran El domingo Porque es que El martes Vienen tan poca gente A la iglesia Y lo que Algo que nosotros Podemos celebrar Hasta este tiempo Es que La iglesia En Cuba Sea martes Sea jueves Sea sábado Sea domingo Siempre está Bien Es una realidad La gente Tiene la necesidad De buscar a Dios Y estamos muy agradecidos Al Señor Por eso También Nosotros Estamos en nuestro Hacemos estos viajes Nuestros proyectos Personales Familiares Proyectos de la iglesia La iglesia Que nosotros Pastoreamos Es una de las iglesias Más grandes Del área Donde nosotros estamos No es que es una mega iglesia Ni nada por el estilo Una iglesia Pequeña De unas 173 Personas Nosotros Al lado de otros Pastores Estamos Más cómodos Ven Pero la iglesia Nuestra Nos paga a nosotros Mensual 30 dólares Ese es el salario Que nosotros Recibimos Cada Cada mes He tenido la oportunidad De poder venir A los Estados Unidos Poder suplir cosas Que en mi país No la puedo suplir Porque Yo conversaba Con el hermano Raúl Que me acompaña Y le decía Al hermano Raúl Hoy yo tengo necesidad De cambiar la nevera De mi casa Pero le decía Al hermano Raúl Que todos los equipos Que se venden En mi país Son caros O sea Que eso es una Es algo Que es muy Un contraste Bastante Fuerte Porque Una persona Gana 30 dólares Al mes Pero una televisión Sencilla Que todavía Se usan las televisiones De De las que son Las convencionales Que habían antes Todavía en Cuba Se ve la televisión En blanco y negro Para que usted vea Los televisores De 14 pulgadas Que se cambian Con las manos Todavía existen En mi país Y cuando usted Va a una tienda A comprar El Estado Que es dueño De todos los negocios En mi país No hay negocios privados El transporte Es del Estado La comida Que se vende La mayoría Es del Estado Todas las Entidades sociales Las maneja El Estado Constructoras Todo lo que se hace Los hoteles Todo lo que hay En mi país Es del Estado Privado No hay nada Entonces Ellos tienen La manera La forma De poder Poner sus precios Como ellos quieren Son los únicos Que comercian Son los únicos Que venden En el país Y nosotros Por ejemplo Cuando una persona Quiera comprarse Una televisión Para su casa Necesita tener Como mínimo De 400 a 500 dólares Para poder comprar Una televisión Pero sin embargo Un obrero Normal Salario normal Ganaría Tal vez Como unos 10 12 dólares Al mes Como podría Comprar ropa Comer Poder vestir A su familia Mantener a su familia Y luego decir Con 10 Con 10 O 12 dólares Me voy a comprar Un televisor Imagínense Yo ganaría 30 dólares Al mes Quisiera comprarme Una nevera Un refrigerador O no sé Como se le llame A mi me costaría Comprar uno De esos equipos El más barato Me costaría 800 dólares Como con 30 dólares Podría yo comprar Una Una nevera O un refrigerador De esa magnitud Me tocaría Mucho tiempo Y por eso le digo Cuando uno sale De Cuba Me tengo que separar De mi familia No me gusta Estar lejos De mi esposa No me gusta Estar lejos De mis hijos Me encanta Compartir con mis hijos Me gusta Pasar rato Con ellos Me gusta Estar en mi país A pesar de las circunstancias Porque usted sabe Que la cama de uno Es la cama de uno ¿Verdad? Puede tener El colchón Puede estar así Pero usted se siente bien Está ahí en su casa Esa es la comodidad Y nosotros Hacemos un viaje Cuando venimos A estos viajes Tenemos viajes Que los hacemos Tenemos que hacerlo De tres maneras Le decía yo A los hermanos ayer El viaje personal Porque son las metas De uno Como personales Que uno tiene Familiarmente Mis hijos esperan Que cuando yo Llega a Cuba Y entre por la puerta Ellos me dirán Papá Estaba loco Porque llegara ¿Qué me trajiste? Luego Viene la otra parte Y es la parte Donde entra la iglesia Porque la iglesia También espera Que su pastor Cuando llegue a Cuba Traiga algo Para el proyecto De la iglesia Por ejemplo Nosotros tenemos En la iglesia nuestra Proyector Le llaman ¿Cómo le llaman? Data Show Proyector Le dicen en algunos lugares Data Show Proyector Tenemos Equipos de audio Tenemos micrófonos Varios Tenemos pandero Tenemos piano Tenemos bajo Tenemos guitarra Todo eso Lo he puesto Sobre mis espaldas Y lo he llevado Para Cuba A mí me lo han regalado En Estados Unidos Y la gente me dice ¿Y usted se lo lleva? Y le digo Bueno, entonces Me lo regala Y yo me lo llevo Usted no se preocupe Porque yo no lo voy a dejar Así Hemos ido supliendo Para el ministerio De adoración De nuestra congregación Hay otras iglesias Que no tienen Ni micrófono Ni pandero Ni piano Ni batería Nosotros tenemos Gracias a Dios Todas esas cosas Pero nos ha costado O sea Que cuando yo llego A mi país También la iglesia Está esperando Que de alguna manera Yo pueda Bendecir la iglesia En alguno de los proyectos Que tenemos Como iglesia En fin Esto es Parte de lo que nosotros vivimos Pero esta noche Yo quiero decirte Algo muy Muy breve Muy rápido Pero que a la vez Anime tu vida Tome Atención Tome Fortaleza Y Atención